Buenos días, jóvenes. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la materia y la energía. La materia se edifica con los átomos. Los átomos forman a la materia y el movimiento de estos va a evidenciar lo que es la energía. La materia y la energía siempre están en una constante sinergia. Están unidas unas a las otras. No se pueden separar. La materia siempre interacciona con la energía. Los cambios que se producen son gracias a que hay una interacción entre la materia y la energía. Mira, vemos acá. Estamos viendo lo que es la cadena trófica. ¿Por qué? El sol. Saben lo que es una cadena trófica, ¿verdad? El sol da energía. ¿A qué? A las plantas, obviamente, ¿verdad? Estas plantas ¿para qué? Para que hagan fotosíntesis y creen en la glucosa, ¿cierto? Vienen los animales, se comen a las plantas y las plantas transmiten su energía. Los animales que se han comido a las plantas, viene el depredador, viene el ser humano, se come a los animales y transmiten la energía también. ¿Ok? Esta energía de este tipo de materia viva, cuando dejen de existir, van a venir, en este caso los hongos, las bacterias, van a consumir los cadáveres y esa energía va a ser liberada, se va a disipar. ¿Ok? Propiedades de la materia. La materia tiene dos propiedades. Las propiedades extensivas y las propiedades intensivas. Las propiedades extensivas no dependen de la cantidad de la materia. Perdón, dependen de la cantidad de la materia. Las intensivas no dependen de la cantidad de la materia. ¿Ok? Otra vez, las extensivas dependen de la cantidad de la materia. Las intensivas no dependen de la cantidad de la materia. En las extensivas tenemos la masa, el volumen, el peso, longitud, la inercia. ¿Te acuerdas la inercia? ¿Qué era la inercia? Es la capacidad que ejercen los cuerpos al movimiento, ¿no? ¿Sí? La divisibilidad que se pueden dividir, la impenetrabilidad que en dos materias no pueden estar en el mismo lugar. ¿Ok? La masa es el peso, ¿no? Que tiene que ver con la gravedad. El volumen es el espacio que ocupan dentro de un determinado lugar. ¿Ok? La densidad tiene que ver con la masa y el volumen. ¿Sí? La elasticidad es lo que puede un cuerpo estirarse, pero después regresa a su estado, a su estado normal. La dureza es como los cuerpos no se pueden romper, no se pueden quebrar. La tenacidad tiene que ver con lo que la materia no puede ser dañada, rayada. ¿Ok? La ductibilidad tiene que ver con lo que la materia puede formar hilos. La ductibilidad, la capacidad de una materia para formar hilos. La maleabilidad es cambiar de forma, formar lámina, por ejemplo. Punto de fusión tiene que ver con el frío. ¿Ok? ¿A cuánto grado de centígrados puede esa materia tomar la parte sólida, por ejemplo, ¿no? El punto de fusión es al contrario, el calor. ¿Ok? El calor, olor, sabor tienen que ver con los órganos lépticos. O sea, tienen que ver con cómo nosotros percibimos determinado tipo de materia. ¿Ok? Mezclas. Hay dos tipos de mezclas, ¿cierto? Mezclas homogéneas y heterogéneas. Te he puesto acá las heterogéneas porque son las que no las hemos visto bien en la clase anterior, me parece. Las mezclas heterogéneas, las mezclas homogéneas tienen una sola, una sola fase. Las homogéneas. ¿Ok? No se pueden ver los elementos que la conforman. Las heterogéneas tienen tres fases. Agregados, suspensiones y coloides. Los agregados, cuando las sustancias que se mezclan se distinguen con facilidad. Puedes ver ahí, en la sala de fruta se distingue con mucha facilidad. Las suspensiones, no con tanta facilidad, pero sí hay un precipitado. ¿Ok? Hay un precipitado. ¿Qué es un precipitado? Cuando los elementos sólidos, formes, se sedimentan a la base de un recipiente. Los coloides, este de acá es el que se confunde con las mezclas homogéneas. Tenemos a la mayonesa y la gelatina. Es una mezcla heterogénea coloidal, que se parece mucho a la homogénea, pero difieren por el tamaño de sus partículas. Somos muy acuiciosos, muy... vamos a observar pequeñas partículas que se van a tener que diferenciar. ¿Ok? Métodos de separación de las mezclas. Tenemos acá algunos métodos de separación de las mezclas. La filtración. Hacemos un tamizaje, eliminamos la parte sólida de la parte líquida. La decantación tiene que ver con la suspensión, ¿no? Es como la parte forme, la parte sólida se va a precipitar hacia la base de un recipiente. La sublimación, tú sabes que es el cambio de sólido a gaseoso. Un elemento sólido, ponemos calor, va que el otro elemento se va a volver gaseoso y vamos a poder separarlo. La sublimación tiene que... perdón. Acá la destilación tiene que ver con la separación de elementos líquidos. Por ejemplo, el alcohol con el agua. ¿Cómo lo puedo separar? También con calor. Como el alcohol y el agua tienen diferentes grados de ebullición, uno se va a separar primero del otro. Así es como hacemos, como se hace el vino o el pisco. ¿Ok? La magnetización es como separamos en este caso, por ejemplo, el hierro de la arena, ¿no? Con un imán podemos separar muy fácilmente un objeto, una materia de la otra. Acá tenemos la disolución del calor, ¿no? Podemos calor disolver. A través del calor podemos separar el elemento sólido del elemento líquido. ¿Ok? Cambios físicos y cambios químicos. Y ahora tenemos uno nuevo. Nucleares. ¿Ok? Los cambios físicos sí sabes. Es cuando la materia... cuando la materia... al ser este... al haber un cambio, en este caso el papel el hacer roto va a seguir teniendo su propia, su estructura y sus propiedades. A través del cambio va a conservar su estructura y sus propiedades. En el cambio químico, no. Al haber en este caso en el papel fuego, combustión, su estructura química, su estructura y sus propiedades va a cambiar radicalmente. ¿Ok? No va a ser lo mismo. En lo que es los cambios nucleares tienen que ver con el núcleo. Por eso hay cambios nucleares. En este caso, un átomo es bombardeado. Por ejemplo, acá tenemos los protones y los neutrones. Es bombardeado por neutrones. ¿Qué va a hacer? Va a disipar gran cantidad de energía y se van a formar átomos diferentes. Esto tiene que ver un poco con la bomba nuclear. ¿Ok? Eso se llama fisión. La fusión es cuando dos átomos diferentes van a unirse al núcleo de un átomo mucho más grande para que la energía se siga existiendo, pero en el mismo átomo grande. En este caso, por ejemplo, los átomos de hidrógeno llegan al sol y se van a transformar en qué? En átomos de helio y van a liberar energía calorífica. Eso se llama fusión. Acá te he puesto el talio porque viene una pregunta de tus ejercicios. ¿Ok? ¿El talio para qué sirve? El talio sirve para poder diagnosticar alguna clase de tumores. También el talio unido al mercurio sirve para, en algunos casos, termómetros a niveles muy bajos. ¿Por qué? Porque el talio se puede, para que pueda llegar a solidificarse, tiene que estar a menos 60 grados centígrados. En lugares muy alejados, donde hay mucho frío, se utiliza este tipo de temperaturas. ¿Ok? Son, es un metal blando que es maleable, maleable, acuérdate, maleable y se puede cortar con un cuchillo. ¿Ok? Capacidad calorífica. Esta clase tal vez vamos a hacer una clase más, pero hay para ir empezando, ¿ya? ¿Qué es la capacidad calorífica? La capacidad calorífica de un cuerpo es la razón entre la cantidad de calor y la diferencia o el cambio de temperatura. ¿Ok? Acá tenemos una fórmula. Esto es el calor específico, que va a ser igual a la cantidad de calor sobre la masa por el cambio de temperatura. Acá tenemos una diferencia de la temperatura. Temperatura final menos la temperatura inicial. ¿Ok? Esta formulita se reduce de esta, ¿verdad? Donde esto es la cantidad de calor, va a ser igual al calor específico por la masa por la, el cambio de temperatura. ¿Ok?